Así es, así es, así continuamos con un video más, pues como siempre, primeramente dándole las gracias a Diosito lindo, aquí estamos presentes con estos lindos chamaquitos, pues que apenas van creciendo, pues continuamos aquí tratando de llevar un poquito de que usted tenga algo en que entretenerse, pues apenas es primera vez que ellos graban, pues como que están queriendo entrar en ambiente, que sí, que no, pues aquí estamos siempre en busca de algo que los niños también puedan entretenerse, enfocar en algo positivo, así que aquí estamos, yo escuché que usted me iba a hacer una pregunta, ¿qué me dijo que me iba a preguntar? No, es que no puedo andar, no quiero andar tranquilo, te colmo. ¡Oh, chica, de veras! ¿Y en dónde quiere chance, pues? Sí, pero usted me dijo que andaba, andaba en un canal de Salvador Gol. ¿Ah, yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde ha habido eso usted, don Cirilo? ¿Usted me lo dijo? Ah, sí. ¡Ah! ¿Y usted quiere andar en el Salvador Gol, pues? Sí. Ah. ¿Ya no quiere andar con ese bolado? No. ¿Y que no dice que le pagan bien las tareas, pues? Sí, pero me cuesta. ¿Le cuesta? Sí. Ah, o sea, ¿quiere andar mejor en el Salvador Gol, pues? Ajá. Ah, y dígale, yo quiero andar en el Salvador Gol, diga. Yo quiero andar en el Salvador Gol. Es que mucho sea solella que no quiera andar trabajando allí, pues, ¿a? No. No sea solella. Ajá. Yo sé que sí. Sí. Ahí quiero ver esta ñecudita usted, pues. ¿Sí? Así se nota. Mmm, qué ñeques, eso me tiene. ¿Usted come chipopas, quijapa? Ah. Sí. Y don, ¿aquel como él se dedica, el popotito se dedica a cantar, va? ¿A usted que ya le va un poco mejor? Agüecho. ¿Tiene carro usted, don? Ah. ¿De cuántas velocidades es un carro? De una. De una. Uy, chica, corre duro el carro. Yo tengo de siete. Ah. Yo tengo de siete. Ey, más, antes tenía una cabrita usted, don Siria. ¿La ordenaba? No, yo. Ah, usted era popotito. ¿La ordenaba? No le dejaba nada. Ah. No le dejaba nada. No le dejaba nada. ¿A cómo era varón? Era. Ah. Ah, varón era, pues. No tienen nada. No tienen nada. No. Ey, mire, digamos que, va, digamos que, vamos a pedir a la señorita camarera, que se vea un poco más para allá. Uh-huh. Digamos que, que usted fuera, este, hubiera una, 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 una muchacha allá y a usted le gustara. Sí. Ajá, digamos, entonces, entonces, usted, entonces, usted le bajara modelando, va a ser yo. ¿Cómo voy a pasar yo, pues? Va, digamos que, estaba la, estaba la, 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 la chimaca allá, que no me gustaba entrar yo, que se vea, en este estilo. Eh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, yo le bajaba modelando, y yo le decía, calumnia. Va, ahora, ¿cómo le haría a usted? Quiero ver. No, voy a tirar. Tiene que plantear con el cuerpo, así, va, va, como trabajador, va, va, no, modelando así, va, eh. Como hombre. Ah, no, sabe qué es el cuerpo, sí. Quiero ver. ¿Cómo le diría? No, no. Salud. Salud. Ah, así. Que le vaya bien. Que le vea. ¿Cómo modelaría usted? Mire la cámara, pues. Un besito ahí para las amigas suscriptoras. Salud. Ey, este es el don Quirilo. Mire, y hace bastante mil por usted, pues. ¿Y yo? Ah. Sí. ¿Cómo, chico? ¿Cuál pasa de ese niño? Nueve. Nueve tareas. Sí. Híjole. Nueve tareas hace, pues. Sí. Ah. Ey, mire, es bueno para trabajar usted. Sí. Pú, chica. Ahí dice que usted puede hablar como los mexicanos, ¿verdad? Sí. Tíreme un... Hola, papá, ¿cómo está? Pú, chica. Usted sí puede, ¿verdad? Sí. ¿Y usted no puede cantar? No, yo no. Ahí sí no va. No. ¿Y chiflar? Puedo bailar. ¿Bailar? Bailar. ¿Quieres ver? Báileme una rola. A ver. No, báile menos. Esto es lo que se me puede ver el sapito. El sapito después. Ah, huecho. Y este... Y usted es de chiquito, va creciendo. Si. Ah, pues si, mire. Si, y... Y que... Que tal si... Quiero ver como es que chapea usted aquí, así de peinadito. Si. Ah. Sí. Pero también ese corvo tiene filo, don Cirilo. Ah. Sí. Tiene filo. Ey, mire, y no le puede decir algo yo a todas las personas. Como que es que quiere... Quiere este, ha oído que... Quiere andar en el salvador goba, ya no quiere andar con... Con ese... Con ese este... Corvo, va. No. Y no le puede mandar un saludo allí, pues. Diego le puede mandar un beso. Ah, pues mandarle un saludo y un beso, pues. Quiero ver. Si, pues. No, pero un saludo y un beso. Salud. 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 Salud usted. Está algo nervioso, está. Ay, mire, ven. Después de usted alguna receta de algún palo. ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Después de alguna. Sí. Puchica. Puchica. Usted todavía... Juan, ¿a qué grado estudia usted? Al primero. Al primero. Ajá. Ya puede hacer la U al revés, pues. Ajá. Puchica. Usted sí que es merotipo, va. Y Rioncito ahí le va a hacer preguntas. Cuánto. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Aquí? Cinco. Cincuenta tiene, pues. Cincuenta o cinco. Cincuenta. Ah. Y este... ¿Y solo usted hace la milpa o le ayuda? Solo usted. Sí, usted lo ayudó. Ah, le abude entonces. Ajá. ¿Y usted lo tiene de, este, cuántos años tienen sus hijos? Nueve. Nueve. ¿Y el otro? Uno de, de este, de Pepeta también. Ajá. Ajá. ¿Y usted, usted vive por un espinero y no hay espinas en su casa? Ajá. Ey, mire, ve. Qué chulas gallinas esas que andan, ve. Sí. Sí, me han gustado. ¿Crees que no me las venden? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Crees que no las pueden mostrar aquí a la cámara, la llina? Bien. Muestrales, quiero ver. No, quítesela del pie. Esos son los rastros de la llina. Sí. Dele vuelta, quiero ver. Puchica, don, don Cirilo. Sí que tiene pista usted. Sí. Sí. Ey, usted cuando sea grande, ¿qué quiere ser, pues? Quiero ser trabajador, quiero andar en bicicleta, en todo. Ajá. Sí. Pero cuando usted ya esté grande. Sí. Pero usted ahorita está pequeño, va. Pero ya tiene 50 años, ya. Ajá. Ajá. Se me hace que usted no se puede bañar, don Cirilo. Ajá. Y yo me baño. Se baño. Sí. Pero no como los sapitos, dando brinquitos. No. ¿Ah? No. Y a todos los niños que los mira, ¿qué le puede decir? Me pueden decir adivinanzas, me pueden decir de todo. Dígales una adivinanza, pues. Aquí en el teléfono. Ajá. No puedo. Dígales uno. No puedo. No puede. No. ¿Y su papá cómo me dijo que se llama? Este... Se llama... Enrique Vidal. Ah, Enrique Vidal. Ajá. Y así se llama su hijo también, va. Ajá. Ah, y su mamá se llama... Su hija se llama Roxana. Ajá. Oh, chica. Ajá. En un video anterior usted dijo que le gusta jugar... Este... Trompo. Ajá. Puchica. Chiboles y pelotas. Ajá. Ajá. Entonces hablar inglés no puede todavía. Ajá. Poquito. Ajá. Solo Orgea puede decir. Sí. ¿Quiere oír cómo dice? Orgea. Oh. Ajá. 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 Y chiquiá no le gusta ver. Ajá. Ajá. Y usted tiene tele, po? No. Ajá. ¿A dónde mira tele? Ajá. Aquí en la casa suya. Ajá. Ajá. En la casa de quién? De su abuela? Sí. Ajá. Ajá. Se diviertan un poco al ver lo que es este lindo panorama. Ya como pueden ver ya está casi teniendo la noche. Así seguimos aquí con Don Cirilo que le vamos a hacer una de las últimas preguntas. Ajá. Y usted no tiene miedo. No, no tengo. Ajá. Ajá. Yo vi una película de miedo pero no me dio miedo. No me dio miedo. Pero no era la de Pepa la que vio y George. No. Era la... Era un hombre que... La de Bon Esponja. La de Bon Esponja. La de Bon Esponja. No. Tenía... Ay, y cuando usted sale así de noche de trabajar, este, afila bien el cuerpo para que no le vaya a pasar nada. Ajá. Oh, chica. ¿Cree que no le pueda regalar una sonrisa? Que usted tiene una sonrisa encantadora. Bien. Que lo vaya a sonrír. ¿Cómo? Sonríase. ¿Que digo una sonrisa? Ajá. Será tu sonrisa. Uy, don Cirilo, ¿va a botar el agua? Sí. Ey, y ese corvo allá en México lo compró. Sí, en México. Ajá. Es que usted ha viajado también, pues. Pero se me quebró. Hijo, la mañana. Es que usted es muy drástico para trabajar. Sí. Muy drástico, Eva. Sí. Sí. Ah. Sí. Ah, vaya, entonces. Y usted tiene todos los fierros en su casa. Ajá. ¿Vacas tiene también, me dijo, va? Sí. ¿Tiene vacas? Sí. ¿Tiene pelos usted, pues? Ajá. Ah, tiene el lomo, tiene. Ajá. 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 Tiene pelo, pues. Sí. Pues sí porque una persona que tiene ganado, dicen que, que tiene pelos, pa. Ajá. ¡Órale! ¡Órale! ¿De dónde vienes, pues, compa? ¿De dónde vienes, pues, compa? ¡Ándale! ¡Ándale! Yo quiero mandar un saludo, diga. Yo quiero mandar un saludo. A todos aquellos amigos mexicanos que no. Aquellos mexicanos que no. De esos que son la pura neta, son bien cheradas. Aquellos de pura neta, son bien cheradas. ¡Ándale, chaparro! ¡Ándale, chaparro! ¡Ándale, chaparro! ¡Pues, chica! Lástima que no puede hablar inglés, balón Cirilo. ¡Uh-huh! ¿Pero quiere aprender usted? ¡Sí, quiero aprender! ¡Ajá! ¡Uh-huh! Ah, pues, entonces vamos a... a despedir este video. Pues, decirles que... esperando... que los apoyen y, pues, que los tengas paciencia, vamos a tratar de ponerlos más, de luchar más en practicar con los niños, pues él es mi sobrinito, y va que usted quiere ser parte de El Salvador Goba. Sí. Así es de que vamos a despedir este video, deseando que se encuentren bien, donde quiera que estén, y, pues, vamos a mandarles un saludo, amigo. Un saludo, él se llama Eliazar Antonio. Un saludo a todas aquellas lindas personas que los miran, digamos, un saludo. Un saludo a todas aquellas personas bonitas. Ajá, que los miran, pero duro. Que los miran. A todos, a todos, saludos a aquellas personas que los miran bonitas. Bueno, decirles que bendiciones, y será hasta un próximo video, próxima serie. Próximo. 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 Próximo.